Estamos en Conectadas y Conectada del otro lado nos encontramos con la licenciada de nutrición Macarena Álvarez. Ella nos va a hablar un poquito sobre el impacto de la diabetes. Macarena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Abigail. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por conectarte del otro lado, de verdad, un placer. Macarena, vamos a hablar sobre el impacto de la diabetes en la salud de las personas. Contame un poco. Sí, exactamente, porque bueno, es una de las enfermedades crónicas, no transmisibles, que cada vez está aumentando más la prevalencia. ¿Y con qué está relacionada? Tiene que ver el sobrepeso, la obesidad, si hay antecedentes de familiares de primer grado. Sí, padre, madre, lo primero que se pregunta es si hay antecedentes de diabetes. La inactividad física también juega como un rol desencadenante. Por eso es tan importante, bueno, hacer los controles médicos, periódicos y ni hablar si hay sintomatología, poder tener un diagnóstico y poder tratar esta enfermedad crónica. Sobre todo lo que hago yo es el abordaje nutricional y que es sumamente importante que vaya acompañado en conjunto con la atención médica, por supuesto, y en conjunto con la actividad física, como digo. Es decir, son tres pilares fundamentales para poder o prevenirla o poder tratarla, evitar complicaciones. ¿Todas las personas, Macarena, tenemos que prevenir la diabetes o solamente algunas personas que decir mi papá tenía o tiene diabetes o en cualquier momento se puede despertar esta enfermedad? Sí, sí, en cualquier momento. Es decir, como dije, tener sobrepeso y obesidad son factores de riesgo. Tener más masa grasa en el cuerpo, esto altera la función pancreática, no lo vamos a hacer fisiológico ahora, pero sí que tengas en cuenta que si no te venís moviendo, que si tu peso no es el adecuado y que si el médico te sugiere tener un descenso de peso y poder comenzar un cambio de hábitos en conjunto con un nutricionista, si vas a estar ganando y vas a hacer prevención, si es que te haces tus análisis y el laboratorio da bien, bueno, con un descenso de peso vas a tener menos posibilidad de tener. De ahí en más, hay una diabetes que es autoinmune, que es una afección pancreática y que ahí sí es de un día para el otro y ahí sí no lo puedes prevenir porque el diagnóstico generalmente, se está viendo mucho más personas de 30 años con esta diabetes que es cuando tenés que usar insulina y en menores de 30 años directamente puede ser que el páncreas directamente no libera insulina y ahí es donde tenés que, bueno, o aplicarte o hay bombas de insulina, el tratamiento está, hay mucha evolución en lo que es la tecnología en la diabetes. Y desde tu lado, Macarena, desde como nutricionista, como la persona que va en este camino acompañando a la persona con diabetes, ¿qué es lo que le recomiendas para la gente que está del otro lado y que quizás está cursando esta enfermedad? O también como para prevenir, ¿cuáles son tus recomendaciones o tips? Bien, en primer lugar, si no tenés diabetes, lo mejor que puedas hacer, si es como te digo, tu peso corporal está elevado, sí tener un deseo de peso gradual, que se pueda sostener en el tiempo, nada de dieta, sino un cambio de hábitos, que vos lo puedas sostener a largo plazo, que puedas hacer un mantenimiento, que aprendas a comer, por supuesto, y ahí vas a hacer la prevención, ¿sí? Dietas strictas no tienen resultados a la larga, eso en primer lugar, que puedas comenzar un cambio de hábitos. Y en segundo lugar, la actividad física, ¿sí? No hay que hacer que no hagas, a no ser que no puedas por X causa, pero con el movimiento siempre vas a estar sumando, es decir, nunca te va a hacer mal hacer actividad física. Ni hablar, te hablamos, claro, de hacer prevención o tratamiento. Ya en la persona que llega con diabetes, el abordaje es diferente, porque generalmente son personas que consumen una alta cantidad de azúcar, que consumen una alta cantidad de panificados, que también no solo es el azúcar elevada en sangre, sino los triglicéridos que están relacionados con todo esto. Entonces, mi manera de trabajar siempre es muy escalonada, un paso a paso, pero sí hay alimentos que tenés que evitar, tenés que disminuir el consumo, como son los azúcares simples, que son las golosinas, que son los productos de panadería, el consumo elevado de frutas, por ejemplo, las personas que consumen dos o tres frutas juntas de postre, por ejemplo, o en algún momento del día, y hacer una educación, que es lo que hago en el consultorio, diabetológica, en poder, lo que primero se trabaja es eso, para poder evitar complicaciones y poder ayudar al tratamiento de la enfermedad. Y algo importante, y que es clave en el tratamiento, es el aporte de fibra. ¿Que dónde está la fibra? En las verduras, en las frutas, en las legumbres, en el arroz integral, el arroz yamaní, los fideos integrales, las semillas, los frutos secos. Es decir, empezando a asomar estos grupos, vas a tener muchos beneficios a la hora de tratar la enfermedad. Bueno, me quedan algunas cositas que vos nos estás contando, Macarena. Primero, para las personas que tienen sobrepeso, es algo sumamente importante prevenir esta enfermedad. Y me decías que las personas que quizás están del otro lado y que están haciendo una dieta estricta, que esto no tiene resultados. Que hay que aprender, esto que recién me decías, la educación. ¿Tan importante es y por qué son tan malas, entre comillas, estas dietas que decimos, bueno, no voy a comer nada con harinas nunca más? O ese tipo de cuestiones que vemos en las redes sociales también, un poquito para desinformarnos. ¿Qué es lo que ves vos en el consultorio? Sí, bueno, en primer lugar desde lo que es la evidencia, es decir, la palabra dieta es algo que va a durar poco tiempo y en donde, por ejemplo, una de las dietas que da buenos resultados y que muchas personas las hacen, la famosa dieta keto, en donde sacás los hidratos, hay muy poquito, o sea, un 5% de hidratos, donde hay más consumo de proteínas y de grasa. El tema es verdad, da buenos resultados y sirve para bajar de peso, pero por un periodo corto de tiempo. El tema es qué pasa a la larga. O sea, puede ser que te sirva, pero que después, ¿por qué se complica? Porque somos seres sociales que formamos parte de un entorno en donde la cultura también tiene que ver y en donde cualquier evento o una salida, lo más importante en hacer educación es que vos tengas la herramienta para poder comportarte en esa situación. Es decir, puede ser, hay lugares donde vas a tener o podés elegir una preparación que sea baja en hidratos. El tema es, ¿es sostenible a largo plazo? ¿Vos sos feliz haciendo eso? ¿Te permite convivir con tu familia, con tus amistades, salir y tener unas vacaciones sin culpa? Es decir, ese es mi abordaje, mi manera es que vos puedas aprender a donde estés, tomar decisiones más inteligentes relacionadas a tu salud. Sin prohibido, sin sacar y con esta educación de que es verdad. En personas con diabetes hay algunos alimentos que tienen que cuidar más para evitar una hiperglucemia, por ejemplo, o una hipoglucemia. Pero eso es en educación personalizada siempre, porque otra de las cuestiones es, no todo es para todos. Es decir, lo que a vos te puede resultar en diabetes, a otra persona no. Un ejemplo, hay mucho mito de que no se puede comer más pastas, más papa, las P de ese momento, que eran todos mitos. Hoy se avanzó y se sabe que sí se pueden consumir, pero quizás a vos una porción de pasta te le dé un montón la glucosa de sangre y otra persona no está aumentando. Todos los cuerpos son diferentes. Pero volviendo al tema de las dietas, realmente es por eso yo lo que promovo es a la salud, no a la restricción. Trato de hacer un abordaje muy integral y poder acompañar a la persona, incluso en el mantenimiento, que es la parte por ahí de verdad más complicada y que más cuesta, porque ahí viene como la relajación. Realmente no es de lo que más me pasa, porque yo hago un trabajo y les digo, esto es como aprender una materia. Es como, bueno, vamos a trabajar paso a paso. Y lo hago muy fuerte al detalle, al estilo que formé, con las capacitaciones que voy haciendo y haber hecho educación, también me ayuda mucho a poder abordar eso en el consultorio. Sí. Muy, muy importante lo que nos estás contando, Macarena, y como para ir cerrando y teniendo en cuenta la diabetes como punto principal. ¿Cómo es la diabetes en los niños, Macarena? ¿Cómo lo podemos tratar? ¿Cómo podemos educar también a los niños? ¿Son más difíciles? ¿Son más fáciles desde tu lado como profesional? Porque viste que en algunas personas dicen, los niños aprenden más rápido, con los niños es más fácil. ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo hago todo lo que es diabetes, tratamiento de insulinoterapia en adultos, pero te puedo responder. Por eso, en niños no tengo la experiencia porque no es lo que hago. Pero sí lo que te puedo decir es que es verdad, que son los que aprenden o están muy familiarizados con la tecnología. Como te digo, hay mucho avance en aplicaciones. Hay personas que hacen conteo de hidratos de carbón o tienen sus aplicaciones o pacientes que tienen bombas de insulina y que la población pediátrica son de los que usan insulina o son de las personas que son candidatas a usar una bomba en la adolescencia, por ejemplo. Y ahí es mucho también el acompañamiento familiar, porque los que están atrás de esa niña o de ese niño son los padres, donde están controlando. Pero bueno, hay hasta aplicaciones en donde los padres van sabiendo cómo están los valores de glucosa en sangre de sus hijos o de sus hijas y tienen que estar muy bien acompañados. Después la educación alimentaria, claro que sí, que va de la mano, pero hasta a veces es más sencillo el tratamiento porque es más fácil como ir enseñándoles por lo que vos estás diciendo. Pero, repito, no es mi área y no tengo la experiencia. Hago todo lo que es adultos. Entonces, para los adultos también sirve el entorno, ¿verdad, Macarena? Porque, como decías recién, somos seres sociales. ¿Qué nos hace felices? ¿Nos hace felices ir a un lugar en donde tendemos que aprender también a decir que no a las cuestiones que nos van a hacer daño a nuestra salud? Pero también sirve el acompañamiento de la familia para una persona que tiene diabetes. Sin dudas. El acompañamiento de con quien vivas o donde sea que estés, te sirve. Porque una persona está tomando constantemente decisiones en el día porque nos alimentamos cuatro o seis veces al día de acuerdo a la persona o dos veces, no importa, no viene el caso de cantidad. Pero todo el tiempo, por eso digo, lo que hago en mi trabajo es más educación de poder tomar las mejores decisiones la mayor parte del día. Y si vos tenés un entorno en el que vos decidiste el cambio de hábitos pero de repente llegas a tu casa y no hay acompañamiento porque no hacen equipo para hacer la compra, para cocinar y donde te crece el cambio de hábitos pero de repente en la mesa sigue habiendo tres docenas de facturas, un ejemplo. Entonces, claro que influye porque hay personas a las que les cuesta mucho estar expuestas frente a eso que les cuesta. Y es difícil y por eso tienen que estar acompañadas de profesionales que hagamos este trabajo, como así también de su entorno. Es así. Muy importante lo que nos cuenta Macarena. Gracias por estar del otro lado conectada. No, gracias a ustedes. Un placer estar acá. Vamos por más micros. Está buenísimo poder hacer educación. Gracias por este espacio. Me encanta hacerlo. Y bueno, el cierre es hacer actividad física, prevenir y hacerse los controles médicos si es que no los hicieron. Entonces, súper importante lo que nos decía Macarena. Gracias por estar conectada del otro lado, de verdad. Seguí en Canal 20. Seguí en Conectadas.